Una persona fue asesinada en Guayaquil cuando acudió al lugar a cerrar la venta de un vehículo. Solo se sabe que tres sujetos fueron los criminales. Mediante un portal digital de compra y venta de vehículos, Cristian Renato Lazo Pazmiño, de 45 años, tuvo contacto con alguien que dijo estar interesado en comprar su carro. Salió de su casa ayer por la mañana con la finalidad de cerrar el negocio, pero no se supo más de él. El vehículo fue reportado como abandonado en horas de la tarde, en 4 de noviembre y Gallegos Lara, en el sur de Guayaquil. Cámaras de seguridad evidencian que tres sujetos llegaron, le quitaron las placas y se fueron. Por la noche, en redes sociales, se reportaba el carro abandonado y es así como los familiares de Lazo Pazmiño llegaron con la policía recién en la mañana de hoy, comprobando que las chapas estaban dañadas, por lo que fue necesario romper uno de los vidrios a fin de verificar si dentro había alguna pista del propietario. Al vehículo le robaron accesorios importantes para su funcionamiento. La búsqueda llevó a los familiares al centro forense de la policía, donde lamentablemente encontraron el cuerpo sin vida de Lazo Pazmiño. Lo habían matado en el punto acordado para vender el carro. Testigos narraron a la policía que tres sujetos llegaron y sin mayor reparo le dispararon en varias ocasiones, dejando el cuerpo en la calle mientras huían en el vehículo. La policía investiga el móvil de este crimen que inluta a una familia guayaquileña. Walter Villarreal, Regato, Telerama Noticias.